Seguimos la cuadra 7 Estamos ahora acá en los años Vamos a lo que es Giron Andahuaylas Estamos acá en lo que es Giron Ucayali Y vamos a ir a Andahuaylas ¿Dónde está votado el señor? Aquí Mírame bien, señor Alacá En el Piner Tengo varios presos ¿Dónde está el Piner? 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 Besides el Piner Hasta el Piner ¿Dónde está el Piner? ¿Dónde está el Piner?